Quizá no lo sabes, pero tienes en tu cocina un poderoso remedio para muchas enfermedades. Hola mis mechoncitos hermosos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Isa y el día de hoy quiero que hablemos sobre las increíbles propiedades y beneficios que tiene el té o la infusión de romero. Quédate hasta el final del video porque esto te sorprenderá. Pero antes de continuar no te me vayas sin antes regalarme tu huellita de cariño y de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Y ahora sí, comencemos. El té o la infusión de romero tiene increíbles beneficios para curar enfermedades, muchas de ellas muy graves. El romero es una plantita aromatizante con hierbitas muy finitas y largas. Esta planta es muy utilizada para propósitos culinarios, pero desde la antigüedad la utilizaban como remedio casero para algunas enfermedades. Y actualmente muchas de ellas se han comprobado científicamente. Probablemente en este momento te estés preguntando ¿qué es el romero? El romero es una planta de tallos altos y hojas pequeñitas de color verde oscuro y tienen un olor intenso. Esta planta forma parte de la misma familia que el tomillo y la lavanda y tiene usos culinarios y medicinales. No sé ustedes, pero de un tiempo para acá yo vengo viendo muchísimo este condimento en la cocina, mucho más que antes, lo cual demuestra que se ha popularizado muchísimo. Sin embargo, estoy segura que muchísimas personas no conocen las increíbles bondades que esta plantita tiene para curar enfermedades. Así que aquí las vamos a tocar a profundidad y por supuesto, tanto lo bueno como lo malo. Me gusta compartirles este tipo de videos porque si bien es verdad, a veces es necesario que vayamos a un médico y que nos receten, también no es bueno que nos estemos metiendo un montón de químicos en el cuerpo por cualquier dolencia, incluso por mínima que sea. Porque qué mejor que consigamos esto de manera natural. Así que tanto si eres una persona que usualmente va con el médico, no te hace daño conocer esta información, como también si eres una persona que le pone las cruces usualmente a los médicos y prefiere acudir a medicina más natural, pues bueno, este es tu video. Este té o infusión puede ser un excelente complemento para aquellas personas que tienen enfermedades crónicas y que por ende tienen una gran medicación, o sea que tienen un montón de medicina por tomar. Y como les mencioné hace un momento, como actualmente ya hay varios estudios que respalden los beneficios que tiene el romero para curar enfermedades, si tú sufres de alguna enfermedad y ves que aparece dentro de este video, platícalo con tu médico para ver si puedes implementarlo dentro de tu medicación o si de alguna manera esto te puede ayudar a disminuir la cantidad de medicamentos que estás tomando. Algo muy importante a tener en cuenta antes de preparar esta infusión es por supuesto limpiarla y desinfectarla. Pero por supuesto también tienes la opción de conseguirla en herbolarias o en suplementos que actualmente ya vienen en muchísimos formatos, elige el de tu preferencia. Pero bueno, ahora sí a lo que nos interesa. ¿Cuáles son los beneficios del romero y cómo es que puedo tomarlo? La infusión de romero mejora la circulación y esto ocurre por la dilatación de los vasos sanguíneos, de manera que disminuirá la presión arterial. Y como todos sabemos, cuando nuestra presión arterial está alta, somos mucho más propensos a desarrollar enfermedades cardíacas, infartos, derrames cerebrales y muchísimas cosas más. Y con esta dilatación de los vasos sanguíneos también ayuda a la microcirculación de los vasos sanguíneos capilares que son mucho más pequeñitos. Esto ayuda a que llegue más oxígeno a los tejidos y que retire con más facilidad los productos de desecho del metabolismo. Con esto se reduce el riesgo de trombosis por sus efectos antiinflamatorios y antioxidantes. También ayuda a que con el tiempo mejore nuestra circulación sanguínea. Y antes de que continúe, siempre me gusta aclararles que por más natural que sea un producto o algo que estemos tomando directamente, algo orgánico, esto no quiere decir que no pueda tener efectos secundarios o efectos negativos, porque no es así. Hay que tomar en cuenta ciertos factores que les voy a mencionar al final del video, pero te voy adelantando que si tienes alguna enfermedad o varias enfermedades, es muy importante que lo consultes con tu médico antes de tomarlo, porque se puede contraponer con ciertos medicamentos. Al final les explicaré con más detalle. Sigamos con los beneficios. El romero también es sumamente efectivo para nuestra salud intestinal. Y ha sido utilizado desde la antigüedad precisamente para controlar la cuestión de los gases, la inflamación intestinal y también para que facilite el movimiento de los intestinos. El té o la infusión de romero alivia los dolores o los calambres intestinales, el dolor de panza, la inflamación y ayuda a la digestión. Esto lo hace porque tiene propiedades antiespasmódicas. Lo que esto quiere decir es que ayuda a relajar la musculatura del tracto gastrointestinal, o sea, el tubo digestivo, y hace que disminuyan las molestias. Ayuda a mejorar la digestión porque estimula la secreción de bilis por parte de la vesícula biliar. Y esto hace que también facilite la digestión de las grasas. También tiene propiedades antiinflamatorias que en combinación con lo que acabamos de comentar, ayuda mucho al síndrome del intestino irritable, que sea útil para enfermedades inflamatorias intestinales, como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. Nos ayuda a mantener un equilibrio dentro de la microbiota, o sea, las bacterias buenas que tenemos en nuestro intestino. Muchos no lo saben, pero estas son muy importantes para nuestra salud. Y también tiene propiedades antimicrobianas, que estas sí atacan a las bacterias malas y evita que crezcan. En resumidas cuentas, es muy beneficioso para nuestro aparato digestivo y para todo nuestro intestino en general. También es sumamente beneficioso para nuestro cerebro y nuestra memoria. Ayuda a que mantengamos mejor nuestra concentración y a mejorar nuestro estado de ánimo. Puede ayudarle mucho a las personas que sufren de ansiedad, de cansancio, de depresión y de insomnio. Esto se ha ido confirmando en los estudios que les mencioné al principio, pero aproximadamente hace 500 años en la antigua Grecia ya era utilizada por los estudiantes para mejorar la memoria y la concentración. Esta parte de la memoria y la concentración se lo atribuyen a la mejora de circulación que mencionamos hace un momento. La infusión de romero puede incluso ayudar a reducir el daño por un derrame cerebral, por una obstrucción o un coágulo. Ayuda a mejorar la flora intestinal de las bacterias intestinales. Quizá ya lo sepas y de hecho lo he comentado en otros videos, pero la salud de nuestros intestinos, la inflamación y demás está sumamente ligada y conectada con nuestro cerebro. Los efectos antioxidantes y antiinflamatorios tienen efectos neuroprotectores, lo cual es sumamente beneficioso para prevenir enfermedades neurodegenerativas. Es decir, enfermedades como las demencias, el Alzheimer e incluso el mal de Parkinson. Ayuda a mejorar los niveles de azúcar en la sangre, lo cual es sumamente beneficioso para las personas que tienen prediabetes o diabetes. Esto aumentaría la sensibilidad de la insulina y con esto me refiero a la insulina que produce nuestro páncreas. Hará más efecto a nivel de las células, concretamente en las células musculares. Por ende, el azúcar que está en la sangre pasará con mayor facilidad dentro de las células por efecto de la insulina propia que produce tu páncreas. Y al tener propiedades antiinflamatorias, también es sumamente benéfico para las personas que tienen problemas y dolores articulares como artritis, artrosis o dolores musculares. Y puedes obtener todos estos beneficios por medio del romero, utilizándolo tal cual en nuestra cocina como condimento o bebiéndolo en forma de infusión. Pero como les comenté al principio, ya se puede encontrar en muchísimas presentaciones diferentes. También lo pueden encontrar en aceites esenciales como para untarlo en la piel. Y este te sirve para ayudar a disminuir dolores articulares, dolores musculares y demás, aplicándolo de forma directa en la piel. Y por si fuera poco, el romero también ayuda a fortalecer las defensas de nuestro sistema inmunológico. Lo cual nos ayuda a disminuir las infecciones. O sea, que no nos enfermemos tan seguido. En general, la plantita de romero es algo que han utilizado para muchísimas cosas. No solo en la cocina y como medicamento, sino también para utilizarlo en aceite esencial. Los que pones en los difusores, como este que tengo aquí, venden unos aceites esenciales, huele muy rico, pero además te relajan mucho. Hay aceites que si tú lo mezclas con un aceite base, te sirve también para dar masaje y te ayuda a relajar, te ayuda a quitar dolores musculares una vez más. Y también suelen utilizarlo para hacer una mezcla de hierbas y ahuyentar a los mosquitos o que no te piquen y demás. Pero de verdad, lo utilizan para muchísimas cosas. De hecho, antiguamente creo que también lo utilizaban para conservar por más tiempo los alimentos. Es excelente para el hígado porque ayuda a disminuir el acumulo de grasa. Evidentemente por una mala alimentación. O sea, puede ser sumamente benéfico para las personas que sufren de hígado graso. También disminuye el daño celular en las células hepáticas, producidas por sustancias tóxicas. De hecho, si tienes algún problema hepático, estaría bien que lo comentes con tu médico para ver si puedes implementarlo y mezclarlo con la medicación que ya tienes, ya sea para potenciarlo o una vez más, para que reduzcan la cantidad de medicamentos que te dan. Y ahora les voy a compartir los beneficios que tiene el romero para nuestra apariencia física. El romero es muy beneficioso para la piel, para el cabello, para las heridas y la cicatrización, para disminuir el envejecimiento prematuro, ayuda a mejorar la dermatitis seborreica, el acné e incluso la alopecia. Y todos estos beneficios puedes obtenerlos con la infusión de romero e incluso utilizándolo dentro de tu cocina como condimento. Una vez más, como les comenté al principio, que tiene beneficios para la circulación. Esto ayuda a que nuestro cabello se mantenga con una salud óptima para que esté fuerte, brilloso y bonito. Y algo que probablemente no sabías es que ayuda a reducir o absorber los elementos tóxicos de los alimentos. No sé si sabías, pero cuando cocinamos carne o pescado a muy altas temperaturas con el aceite ya súper caliente y demás, estos alimentos producen una sustancia llamada aminas heterocíclicas, la cual se ha relacionado con algunos tipos de cáncer, como el cáncer de colon, el cáncer de mama y el cáncer de próstata. Pero se dieron cuenta en diferentes estudios que marinando la carne con una mezcla de romero y otras cosas, ahora sí que para darle un buen sabor, esto ayuda a reducir prácticamente en un 90% esas sustancias dañinas y tóxicas. Lo cual no quiere decir que esté bien que cocinemos la carne o el pescado de esta manera. De preferencia hay que evitarlo y que tengan una cocción normal, no frita y menos a altas temperaturas. Pero es una manera muy buena para reducir los daños o esas sustancias tóxicas. Otra cosa para lo que el romero es sumamente beneficioso es para los ojos, ya que disminuye el envejecimiento de estos. Ayuda a disminuir la evolución de las cataratas. Las cataratas es esa nubecita que se forma en los ojos como cristalina, que parece como que tuvieras una nubecita blanca o una capa blanquecina en los ojos, que por supuesto te afecta a la visión. Todo esto de verdad es sumamente interesante y es algo que sigue estando en investigación. Siguen haciendo diversos estudios en laboratorio con animalitos. Y seguramente a este punto, después de escuchar las maravillas que esta plantita puede hacer por nuestra salud, te estarás preguntando, ¿de dónde vienen todos esos beneficios del romero? El romero contiene polifenoles que se llaman carnosol ácido cafeico y tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas bastante potentes, como les mencioné hace un momento. De hecho, el carnasol se considera que tiene propiedades antitumorales y también tiene otro tipo de polifenoles que se llaman flavonoides orina, que interactúan con estas otras sustancias y globalmente esto es lo que provoca los efectos beneficiosos en esta planta. Y ahora sí, ¿cómo preparo la infusión de romero? ¿Y de qué otra manera puedo tomarlo? Pues bueno, evidentemente una de ellas es la infusión de romero, otra es utilizándola como condimento en nuestra cocina. También ya venden cápsulas de esta hierbita. Lo ponen dentro de capsulitas para que te lo tomes como un suplemento. Lo venden como aceite esencial o como aceite para untarte directamente en la piel y quitar síntomas o malestares. Y para preparar la infusión de romero es súper fácil. Solo tienes que poner 200 o 250 mililitros de agua aproximadamente. Primero poniéndolo a fuego medio y después dejándolo a fuego bajito. Cuando el agua haya hervido, ahora sí lo pones en la tacita donde te vayas a tomar tu té y ahí es momento de agregarle las hojitas de romero. Bastará con que agregues una o dos cucharaditas de esta y puedes echarla tanto fresco como seco. Yo prefiero que sea fresco, pero de igual manera funciona, así que como tú prefieras. Lo dejas reposar aproximadamente dos minutitos y ya puedes tomártelo. Hay personas que le agregan edulcorantes, ya sea stevia, monk fruit, miel y demás. Pero se supone que lo recomiendan que te lo tomes así tal cual sin agregarle nada, aunque no es algo que afecte en realidad. Y ahora sí entramos a la parte donde tenemos que tener ciertos cuidados para evitar algún tipo de complicación o prevenirla. ¿Qué riesgos o efectos secundarios puede tener el tomar infusión de romero o el romero en sí? Pues bueno, lo primero que nada y lo más evidente es que no deja de ser un alimento y como cualquier otro alimento que ingerimos, podemos ser alérgicos a este. Así que si sabes que eres alérgico a esta planta, por supuesto que evita tomarla a toda costa, pero también se pueden suscitar ciertos problemas si no tenemos cuidado la manera en la que tomamos y sobre todo si tenemos duda y no se lo consultamos a un médico, pues se podría suscitar algún tipo de problema. Si tienes alguna herida, quemadura o algo, nunca lo pongas de forma directa. Eso es algo que siempre tienes que evitar a toda costa porque únicamente lastimarás más la zona. Otra cosa muy importante es que está bien que tomes una taza al día de esta infusión, pero si tomas dos tazas o más al día, el exceso de esto puede ocasionarte que tengas problemas intestinales, que te inflames, que tengas dolor de estómago, que te dé diarrea, vómitos o malestares estomacales, como pasaría con el exceso de cualquier alimento. Así que no abuses de él tampoco. También las personas que sufren de cálculos biliares, o sea, de piedras en la vesícula, no es recomendable que tomen romero en general, no solo la infusión, sino también como condimento o en lo que sea. Porque como les mencioné en un principio, aumenta la secreción de la bilis y por ende puede llegar a formar más piedras o algún tipo de obstrucción que genere un problema más serio. Si eres una persona que tiene trastornos hemorrágicos, también evita tomar romero. Porque como les comenté al principio, ayuda a desbaratar los coágulos, o sea que esto es una especie como de anticoagulante, por lo que si tú ya tienes problemas con eso, evidentemente lo vas a enfatizar y puede ser peor. Y en las mujeres embarazadas o que estén lactando, no hay estudios aún que digan si tiene algún tipo de beneficio o no, pero es recomendable que mejor no lo tomen. También si eres una persona que suele consumir medicamentos anticoagulantes, se podría generar algún tipo de contradicción entre la interacción de los medicamentos. Así que una vez más, si quieres incluirlo como suplemento en tu alimentación y demás, siempre consulta lo primero con tu médico. Y por último, personas que tengan problemas de presión arterial, o sea que estén medicados con los sartán y con otro tipo de medicamentos. Ese es el que me sé porque a mi papá se lo daban. O cualquiera de estos medicamentos puede potenciar el efecto y causar algún tipo de problema. Así que también evítalo. Y por último, si estás medicado. Y por último, si estás medicado con insulina, también puede potenciar el efecto de este y que sea demasiado, suscitando otro tipo de problemas. Si cumples con algunos de estos factores de los que te acabo de mencionar, no lo consumas. Ahora sí que por tu gusto, primero consultalo con tu médico sí o sí para que evites cualquier problema. De ahí en más, solo con que lo tomemos con prudencia, puede ser realmente benéfico para nuestra salud. ¿Cómo la ven? ¿Se imaginaban todos los beneficios que tenía esta plantita? Cuéntamelo en la parte de los comentarios porque de verdad yo quedé impresionada. Sí sabía que tenía ciertos beneficios porque tiene muchísimo tiempo pues que se conoce como una planta medicinal, pero en la vida me imaginé que fueran tantísimos. Así que bueno, como siempre espero leerte en los comentarios. Cuéntame qué opinas al respecto, si conocías todos estos beneficios, si te vas enterando también que es una planta medicinal o lo que tú quieras platicarme, a mí me encanta leerte y además me ayudas muchísimo a enriquecer este video, ¿sale? Pero bueno, yo los veo para el próximo video y les mando un beso enorme. Hasta la próxima mis mechoncitos. Bye.